Hola amigos, continuamos con las restauraciones. En este vídeo os traigo un Yanagiba que estaba en bastante buen estado, por eso directamente vamos a pasar a la parte de afilado. Lo único que hice fue limpiarle un poco la superficie con un sabitoru y ya está, no hace falta nada más. Os tengo también aquí pendiente un nakiri que está a mitad de restauración, que este ya lo veréis en otro vídeo, que lo voy a afilar hoy simultáneamente. En el caso de este Yanagiba os voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor y ahora os comento más. Pues aquí lo tenemos listo para afilarlo después de haberle rehecho el bisel con la placa diamantada. Le queda un poquito en el talón, que esto para quitar esta parte habría que quitar mucho material de la hoja y no sale a cuenta. Simplemente la parte estética la corregiré luego con lijas y en la parte delantera pasa lo mismo, un pequeño defecto a la hora de hacer el vaciado que no tiene ninguna relevancia a la hora de la función del cuchillo. Simplemente cosas que luego se descubren a la hora de aplanarlo. Es una hoja muy bonita, voy a intentar que se enfoque, aunque ya sabéis que estas cosas no suelen ser fáciles. Tiene una hoja muy delgadita con unos grabados bastante bonitos y el mango. Voy a ver si consigo que se enfoque. Aquí lo tenemos. Me gustaría conservar el original porque está en muy buen estado. Simplemente le voy a dar algo de aceite y a ver qué tal va con eso. La parte de atrás tiene el vaciado posterior, muy bien hecho, muy regular. Señal de que este cuchillo se le ha puesto mimo a la hora de hacerlo. No es un llanaguiba de dedos duros que se pueda encontrar por ahí, manufacturado de forma barata. Vamos a abrir un poco el plano y vamos a empezar a afilar. Este cuchillo tiene un vaciado, tiene un bisel plano bastante regular que llega casi hasta el filo, muy continuo, muy plano. Sin embargo, para afilarlo por completo con el bisel plano habría que quitarle mucho más material. Habría que estar insistiendo un rato bastante largo. Entonces lo que voy a hacer con esta hoja va a ser afilarlo con doble bisel, con un bisel pequeñito en la parte final. Es una forma bastante común de afilar este tipo de cuchillos. Si habéis visto los vídeos de geometría, de afilados de cuchillos japoneses que tengo en el canal, ahí lo explico un poco más en detalle. Cuando se hace un doble bisel en uno de estos cuchillos, hay un cierto número de afilados en los que se puede hacer. Es decir, ponerlo en plano, levantar un poco e ir afilando. A medida que nos vamos comiendo metal, el bisel cada vez es más ancho. Cuando pasa de una cierta anchura, pues bueno, hay que volver a vaciar para volver a dejarlo finito. Hay que volver a comer de todo el bisel principal para adelgazar ese bisel secundario. Como digo, si algo no se entiende con esto que estoy explicando, le podéis echar un vistazo a los otros vídeos, donde seguro que os lo explico más claro que en este que voy un poco pasando por encima. Esta es una piedra, Shapton Glass del 500, que va a ser la que utilice para hacerle ese segundo bisel y luego el aplanado posterior. Posteriormente lo pasaré por una piedra del 1000 y por otra del 3000. Vamos a ello. Vamos a ver cómo va cambiando esto. Ya vemos ese brillo que se está marcando y en algunas partes, por no decir que casi en todas menos en el talón, tenemos ya rebaba. Señal de que el bisel primario estaba muy bien trabajado, venía muy bien de fábrica, me ha costado relativamente poco esfuerzo dejarlo en condiciones. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que este cuchillo venía bastante bien cuidado para los que suelen venir de este sitio, que los pido a posta en mal estado. Tengo rebaba por todos lados ya. Como veis ha sido un afilado, pues como digo, bastante rápido. Cuando la geometría es buena, enseguida se sacan buenos resultados. Ya tengo rebaba en toda la longitud. Vamos a quitarse. Un truco para quitar la rebaba es este, en los cuchillos japoneses. O sea que podéis hacer esto un par de veces antes de empezar a afilar la parte posterior. Antes de empezar a aplanar la parte posterior. Como veis, la parte posterior la paso siempre en plano, siempre perpendicular a la piedra. Como digo, en los vídeos de afilados de cuchillos japoneses tenéis el porqué. Vamos a ver... Vamos a intentar limpiar bien la hoja. Y vamos a pasarle a hacer el test del papel. Hacerlo con la cámara en esta inclinación, pues bueno, no es lo más cómodo. Luego haré unas pruebas de corte en condiciones, pero de momento sirve para ver que el cuchillo corta bien. Ha sido más rápido incluso de lo que yo mismo esperaba. Vamos a pasar a la piedra del 1000, shabton con glass del 1000, suavizar un poco más ese filo y después terminaremos con la 3000. muy bien. Limpiamos bien la superficie de la piedra, la humedecemos bien y a trabajar. cará Python a la piedra con que llamo , El color le va cambiando, se nota la diferencia, poco a poco va brillando más, se va puliendo más, vamos a darle unas cuantas pasadas más para dejarlo lo más suave y lo mejor trabajado posible. Bien. Muy bien. Vamos a quitarle la rebaba y a volver a comprobarle este filo. Lo limpiamos bien. No sé si ahí se verá bien en la cámara pero desde luego el aspecto es muy bonito. Vamos a coger otro folio. Corte mucho más suave, se va notando ya la diferencia. Y con la piedra del 3000 sin duda vamos a conseguir un resultado fabuloso. Vamos a limpiar esto un poco por encima, a coger algo más de papel limpio. Perfecto. Y vamos allá con la última piedra. Voy a asegurarme de que esté todo dentro de plano. Sí, y menos mal. Cuando graba uno solo siempre le queda la duda de si se está viendo o de si estoy hablando y enfocando en un sitio donde no hay nada. Última piedra pues. blor. Cerro. Sonido de naranja. Sonido de naranja. Esta piedra ya es solo por el sonido, se nota que es mucho más suave, no sé si se oirá el rascar en el micrófono del cuchillo contra la piedra, pero desde luego al utilizarla sí que se oye rascar mucho más suave, mucho más deslizarse con suavidad que con otras piedras. Y en piedras más finas ya pues cada vez más, por supuesto. Esta línea de piedras son muy agradables de trabajar con ella en general. Muy bien, vamos a limpiarlo y a probar a ver qué tal funciona. El bisel ya brilla mucho más que cuando hemos empezado, es una línea brillante y muy bien definida y muy estrecha, cosa importante para un bisel de estos. Como digo antes, si el bisel se nos empieza a quedar muy ancho, es hora de vaciar. Perfecto, vamos a probar. Corte muy suave. Vamos a abrir el plano y a hacer una prueba de corte en condiciones. Vamos a probar ahora, ahora sí en condiciones, en grande, que se vea bien qué tal corta. Vamos a utilizar este folio. Como veis, pues un corte muy suave, justo lo que esperamos de un cuchillo que tiene que dar el corte más fino posible y de un solo trazo. Ha sido un vídeo breve, no ha habido mucho que enseñar en este. En próximos sí que tendremos ocasión de jugar con más cosillas en la restauración. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y no os perdáis los siguientes vídeos de restauraciones que tengo para vosotros. Bueno, como ha sido una despedida un poco precipitada, con esto de que hayan llamado a la puerta tal, os traigo un bonus track. Para que veáis hasta dónde puede llegar el afilado de un cuchillo, que si se hace bien puede cortar en dos un folio en medio del aire. Ahora sí, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.